Si pierdes el control, mantengas la paz Si pierdes el control, que todo cambiará Ya te saludaré, contigo bailaré Hasta darte un beso, con gusto yo lo haré Ya te saludaré, contigo bailaré Hasta darte un beso, con gusto yo lo haré Por eso le digo a todo el mundo Por eso le digo a todo el mundo Que no pare la cumbia Mantengamos la paz Que no pare la cumbia Seguimos adelante Que no pare la cumbia Los hermanos de Argentina, también de Paraguay Guatemala y Colombia, Perú y Panamá Los hermanos de Bolivia, Costa Rica y Uruguay Venezuela, Ecuador, Chile y El Salvador Los hermanos de China No pare la cumbia Nueva Llegó Llegó, llegó papá Arón, Luz, 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 Luz Llegó Guay, guay, guay Y que no pare la cumbia Y que no para la cumbia Arón, Luz, 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 Luz Y hasta darte un beso como yo lo haré Por eso le digo a todo el mundo, por eso le digo a todo el mundo Que no pare la cumbia Cumbia, y más cumbia Mantengamos la fe Que no pare la cumbia 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 Acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes que en el 117 aún es jovencita y ya es mi novia Amigos a veces acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes que en el 117 aún es jovencita y ya es mi novia Abo su inocencia Abo sus errores Abo su primer novio Abo su primer amor Abo su inocencia Abo sus errores Abo su primer novio Abo su primer amor Es callada Es callada, tímida, inocente y tiene la mirada Le tomo la mano y siente algo extraño La abrazo La abrazo La abraza Empieza a tendrar A tendrar de nuevo Decirme que yo nunca había Sentido sensación Así es y vida Así es y vida Que si eso es el amor 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 ¡Gracias! 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 Lloro por quererte Por amarte, por desearte Lloro por quererte Por amarte, por desearte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Pero nunca! ¡Me abandones, cariñito! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Pero nunca! ¡Me abandones, cariñito! ¡Nunca! ¡Me abandones! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Para montar en burro se necesita que el burro sea manso Oiga lo que dice mi mujer 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 Oiga lo que dice mi mujer